Ahora quiero que me digas una característica tuya especial que hagas en la cama que te haga diferente a otra chica que yo haya entrevistado, por ejemplo. Una es que soy bastante profunda en varias, o sea, tanto por arriba como por abajo. De hecho, sé meterme mi propio puño en la boca. Así que puedes meter el puño en tu boca, ¿no? Te lo voy a enseñar, mira. Y la otra cosa es, bueno, mejor, creo que mejor debería de enseñarte a la persona. ¿Cómo? Sí, de hecho, espérate un momento. Ahora nos vemos. A ver, escucha, escucha, que yo estoy en Bilbao. Oye, 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 es que no entiendo, ¿cómo que en persona? Tú que se ha pirado. ¿Cómo que venir aquí? Ah, 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 eh, eh. Hola. Eh, eh, eres muy pequeña, eh. O sea, ¿podemos enseñar a la gente lo pequeña que eres? En plan, dale, sí, por supuesto. Vale, ok. Esto es lo que hay, gente. Esto es lo que hay. Esta es la altura, ¿vale? Así de chiquita soy. ¿Pero qué pasa, Romeo? O sea, es mosto papi TV. Muñequita. Enfadada. Buen nombre, eh. Bueno, realmente no sé por qué se llama así. Hoy se lo preguntaré. Hey, ¿qué pasa, qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y cómo os va la vida? ¿Estáis contentos? ¿Estáis felices? ¿Estáis felices? ¿Estáis contentos? Ya estoy harto de decirlo, porque sé que estáis animados. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy... El papá de los enlaos. Y bueno, hoy voy a entrevistar a Muñequita Enfadada, que es una chica, por lo que he oído, es búlgara, que se crió en España y ahora vive en Alemania. Es como Plex, pero en Muñequita Enfadada. Y dicho esto, ¡empecemos! Muñequita Enfadada. ¿Qué pasa, qué tal? ¿Cómo estás y cómo te va la vida? Oli, pues bien, por aquí estamos. Es un honor estar en tu canal. Oh, no, no. El honor es mío por tenerte aquí, eh. Que lo sepas. El honor siempre es mío, ¿vale? Te voy a decir una cosa, ¿vale? Eh, respeto, respeto, respeto mucho tu contenido, pero para la gente que no te conozca, ¿puedes explicar quién es Muñequita Enfadada, por favor? Sí, claro, yo soy Muñequita Enfadada. Nací en Bulgaria, pero me crié en España. Y soy creadora de contenido y actriz snowboard. Ok, ok, escúchame, Muñequita Enfadada. Aquí no se viene a estar enfadado con nadie, aquí se viene a hablar de técnicas, así que ¿estás preparada para hablar de técnicas conmigo? Estoy muy preparada. La primera pregunta y la que no puede faltar. ¿Cómo es Muñequita Enfadada en la Cama? Cuéntamelo. Muñequita Enfadada en la Cama es muy apasionada, le gusta un poquito de todo, la verdad. Un poquito de todo. Un poquito de todo. En plan, eres mítica que no dice no a nada, en plan, bueno, vamos a probar. Bueno, depende de la persona, no dicen no a nada, pero siempre es dependiendo. Ok, vale. Pero eres de probar, o sea, no eres convencional de solo sexo vuelta y vuelta, hay que probar un poco. No, 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 a mí me gusta probar de todo. De hecho, no soy escrupulosa con nada, entonces todo lo que dé placer, yo estoy ahí. Has dicho también que eres actriz no por, ¿vale? Entonces, quiero que me digas para ti, porque yo he entrevistado a muchas actrices, pero quiero que me digas para ti, cuéntame la escena más difícil que hayas rodado siendo actriz no por. Uno que digas, esto fue complicado. Pues para mí la escena más complicada fue una que no me gustó para nada, que tuve que estar grabando en una terraza y mientras estaba grabando, pues no sé cómo se me metieron un montón de espinas en espinas de, ¿cómo se llama? Esta cosa de cactus. Me clavé un cactus que tenía como cien espinas clavadas en la pierna. Dios mío, Dios mío. Y eso, quitárselo fue muy complicado y quitárselo y luego seguir con la escena. Quiero que me digas todas las cosas que te ponen, que te digan en la cama, no que te hagan, sino que te digan. A ver, cuando estoy así en la intimidad, tipo con una persona que me guste mucho, me gusta que me trate fuerte, que me diga de todo. Todo tipo de cosas sucias me excitan. Ah, vale. Pero eres de las que cuanto más sucia, más te excita. En plan, rollo... Sí, rollo, yo qué sé, tipo eres mi... eres mi puta, eres tipo cosas así. Vale, vale, eso te enciende, te enciende la llama. Sí, me hacen sentir como una perra. Ahora quiero que me digas una característica tuya especial que hagas en la cama que te haga diferente a otra chica que yo haya entrevistado, por ejemplo. Una es que soy bastante profunda en varias... o sea, tanto por arriba como por abajo. De hecho, sé meterme mi propio puño en la boca. Así que puedes meter el puño en tu boca, ¿no? Te lo voy a enseñar, mira. Y la otra cosa es, bueno, mejor... Creo que mejor debería de enseñarte a la persona. ¿Cómo? Sí, de hecho, espérate un momento. Ahora nos vemos. A ver, escucha, escucha, que yo estoy en Bilbao. Oye, 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 es que no entiendo. ¿Cómo que en persona? Tú que se ha pirado. ¿Cómo que venir aquí? Ah, 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 eh, eh... Hola. Siéntate, por favor. Cosas que suelo pasan aquí. Volvemos. Muñequita enfadada. Estás aquí. Debo decir dos cosas. Lo primero, esto era un poco inesperado. Esto era un poco inesperado y lo segundo no te imaginaba tan pequeña. Eso es algo que suele pasar con la gente. Siempre se presionan al verme en persona, aunque yo ya avise con qué altura vaya. Pero es que eres muy pequeña, eh. O sea, podemos enseñar a la gente lo pequeña que eres. En plan, nos ponemos de pie los dos. La gente lo puede ver porque impacta, eh. O sea, yo, que hemos estado en la entrevista, te he estado viendo, te veo ahora, impacta un poco. Dale, sí, por supuesto. Vale, ok. Esto es lo que hay. Gente, esto es lo que hay. Esta es la altura, ¿vale? Así de chiquita soy. Que mira, eh, mira, mira. Yo así, yo sentado. Y yo a tu lado. Tenemos la misma. Bueno, incluso eres más alto. Soy más alto. Yo sentado. Que ella estando de pie. Ya que me has dicho que una de tus características es la altura, ¿me puedes decir alguna ventaja? Que tú veas con tu altura en la cama algo que digas, mira, tengo esta altura, pero en esto... Pues, ¿sabes cuando el chico te carga así de pie? Ah, sí. Pues yo tengo la facilidad de que me puedo mover bastante en esa posición. O sea, cuando estás en plan encima. Sí, y él está de pie cargándome. Ah, claro. Claro, lógico. Vale, y a ti esa postura de Augusta que también es importante. Me encanta. Ah, perfecto. 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 ¿Recomendable? Sí, es recomendable. Se siente bastante bien. Claro, entra directo. Directo. Y si sabes cómo moverte, no se sale. Grandes, grandes frases, ¿eh? Grandes frases. Cuidado. Ahora que estás aquí en persona, ¿vale? Claro, yo he visto vídeos, fotos y en ningún momento te puedes imaginar tu altura. En ningún momento. O sea, yo no. Yo al menos no. Igual otra persona sí y yo no. Quiero que me digas si alguna vez, yo qué sé, ligando con alguien en redes sociales, en Instagram y tal, al ver a la persona en persona, se ha llegado a impactar, a sorprenderte o a decir, oh, así me gustas o... Sí, todas las personas, aunque yo avise que quedo con alguien, porque yo cuento a mi altura antes de quedar, incluso en Instagram lo tengo en la biografía. Ah, vale. Vale, o sea, ¿en la biografía que tienes puesto? Es, uh, I'm just y los centímetros. Y los centímetros, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Sí, sí, sí. Pero se siguen impresionando, porque por más que sepan la altura, cuando me ven en persona es como wow. No, impacta, ¿eh? Impacta porque es que claro, es lo que te he dicho, ¿no? Yo veo tus vídeos como es el principio de la entrevista. No, no, luego sí, pero no pareces. No. ¿Y en qué, y en qué, o sea, y es así, en qué momento no te quedaste más pequeña, pero ¿siempre has sido más pequeña que la de más gente? Siempre he sido más pequeña que la de más gente. Por ejemplo, cuando yo tenía cinco años de edad, aparentaba que tenía unos dos o tres. Tenía esa altura. Ostras. O sea, que siempre he sido... Siempre, ¿eh? O sea, nunca ha habido en el colegio que digas, hey, me dimos lo mismo. No. Quiero que me digas, para ti, en qué postura crees, ¿vale?, que alguien de tu tamaño disfruta más de alguien con un tamaño promedio. Y luego al revés, ¿qué postura a alguien de tu tamaño le puede doler más que a alguien con el tamaño promedio? Vale. Una postura con alguien de un promedio le puede disfrutar más, yo creo, que la cucharita. La cucharita. La cucharita. Vale. Eso es placer 100%. Perfecto. Luego, la que más puede doler un poquito es la de A4. 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 O sea, A4, ¿tú crees que te duele más que alguien promedio, de altura promedio? Sí. ¿Y el por qué? ¿Me puedes explicar el por qué? A ver, yo soy bastante profundidita. Pero, aunque yo sea bastante profundidita, tengo algún tipo de tope. Entonces, todas las chicas tenemos ese tope, pero llegar al mío es un poco más fácil. Siento como más, digamos que tengo un poco más de sensibilidad. Vale. No tengo una medida exacta, pero 17, 18. 17, 18. Buen pene, ¿eh? Buen pene. Habéis visto, habéis oído, ¿eh? ¿Por delante o por detrás? Por delante porque soy virgen por detrás. Ah, eres virgen por detrás. Sí. ¿En algún momento has pensado en desvirgar la parte de atrás? Claro, pero... Ah, ¿has pensado? Sí, pero estoy esperando el momento adecuado y la persona. Y la persona. Adecuado. Qué romántico. Es como antes de perder la virginidad, cuando aún la tienes, pues te raya eso de con quién va a ser. Eso es, a mí. Pues lo mismo por atrás. Lo mismo. Mío, hostias. Hostia, yo igual, ¿eh? Uy, la primera vez que metí un pene, madre mía. Necesitaba hacer el DNI y todo. Perfecto, yo igual. Máximo de personas con las que has practicado sexo a la vez. Máximo... A ver, he grabado algunas orgías, pero han sido de tres chicas... ¿Tres chicas? No, tres chicos y... Tres chicas. ¿Tres chicos y tres chicas? ¡Guau! No, perdón, cuatro chicas. Cuatro chicas y tres chicos. Sí. ¿La sensación bien? Sí, bastante divertido. ¿A qué edad perdiste la virginidad? A los 16. Hice alguna prueba fallo, pero realmente yo esperaba a tener los 16. De hecho, la perdí el día de mi cumpleaños. ¡Uh! Sí. Esto es romántico, ¿eh? No tanto. Después de perderla a los cinco minutos, me enteré de que me estaban siendo infiel. No, 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 no. O sea, tú haciendo ahí el plano perfecto de la casa de papel, con las salidas y tal, y de repente consigues hallar el modo de robar y de repente te dicen que no, que te han estafado porque lo que has robado no es oro. Exacto. No pasa nada, amiga. Yo también te tengo que decir. A mí también me han sido infiel y la vida, ¿vale? No te preocupes. No seáis infieles a vuestra pareja. Eso es. Por lo menos, si os gusta a alguien, yo lo que haría es decirlo primero, hablarlo con ella y decir, me gusta tal y tal. ¿Podríamos tener una relación abierta? Si dice que no, pues entonces ver si lo podéis dejar o daros un tiempo, lo que sea. Pero no hace falta romperle el corazón a nadie. Gracias. Grandes frases. ¿Has visto? ¿Dónde te gusta que acaben? ¿En la cara o en la boca? Me gusta más en la boca. Vale. ¿Te gusta el tema de escupir y tal? La verdad es que eso lo he hecho solamente una vez en mi vida y sí que me gusta, pero me tiene que atraer y gustar muchísimo a esa persona para yo hacerlo. Porque si es alguien que, tipo, para pasar un rato o tal, que no me atraiga tanto, prefiero que no. Vale. ¿Y si te escupen en la cara o en la boca? Imagínate, te atrae. En la boca lo prefieres. ¿Follar o hacer el amor? Follar. ¿Es ese momento que has pensado? No sé qué habrás pensado, pero ha habido un momento que has dicho. No, voy a pensar. A ver, es que me gusta mucho hacer el amor, pero también me gusta mucho follar. Ah. Entonces, no sabría decidir, pero sí, en plan, cuando estás en ese momento de euforia que dices, sí, dámelo todo, me gusta. ¿Te masturbas mucho? Sí. Me masturbo frecuentemente, la verdad, me gusta. Me gusta disfrutar de mi cuerpo. Vale. ¿Más o menos cuánto es mucho? O sea, ¿cuánto es frecuente? A ver, para mí es mucho hacerlo dos o tres veces al día. Hostia, sí que es mucho. Sí. Hostia, no es un juego, ¿no? ¿Y hoy te has masturbado? Hoy no tuve tiempo. Ah. No, vale, no es que no, es que no ha tenido tiempo. Claro. Claro, es que no haya tenido. Claro. Vale. Hay días que no tienes tiempo. Pero, te conozco. Esos días los vas a meter en otros. O sea, de repente igual mañana tocan cuatro. Puede ser. Puede ser. Sí, eres de ese tipo de peña. Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé y lo sabéis vosotros también. Lo sabéis también. Es que me gusta muchísimo. El masturbar se me parece muy sano. ¿Chupas culo sí o no? Nunca lo he hecho. Oye, a ver. ¿Qué te pasa con los culos? O sea, no entra nada en tu culo y no chupas culos. ¿Pero te han chupado el culo? Sí. Ah, eso sí. Pero digamos que no. Es que es como lo de escupir, ¿sabes? Lo he hecho. Pero es que no me atrae cualquier tipo de persona. Como para ser. O sea, no te atrae cualquier tipo de culo tampoco. Claro. Claro, porque igual de repente te enamoras de un culo y dices, buah, ese culo. Le hago lo que... Cuidado, ese culo le multiplico por cuatro ahora mismo. Vale. Vale, vale. Pero tampoco te niegas. O sea, a chupar el culo. Espérate, te he mentido. Ah, cuidado. Te he mentido. Una besa a una chica. ¿Le has chupado el culo? Sí. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Así me gusta. Let's go. Bien. ¿Y qué tal la sensación? Bien, me gustaba mucho. Yo te digo ello, por si acaso tal. Chupaselo a un chico. O sea, se nos ponen los ojos en blanco y cosas, ¿eh? Sí, siempre he querido. Lo que pasa es eso. También luego hay chicos que no quieren, ¿eh? O sea, que dicen, no, es que eso no, es un poco gay. No, no creas eso. No, 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 no. A mí me hubiera gustado. Lo que pasa es eso, que no he encontrado a la persona. A la persona. Sí. Vale. No creo que todo el mundo se lo merezca tampoco. Es que hay ciertas cosas que no son para todo el mundo. Buah, 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 buah. Sí, 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 gracias. Y bueno, espera, antes de irte, me gustaría preguntarte, ya que lo he dicho, ¿no? Mides 1,32. ¿Cuál ha sido el pene más grande con el que has tenido técnicas? Bueno, yo creo que mucha gente lo conoce y sabe de él. Así que bueno, Chris Diamond. No, no, no. Sí. Ha entrado entero, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En la boca casi tan bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Buah, es que no tengo una regla aquí. A ver, no tengo un metro tampoco. ¿Me quieres decir que te has metido el pene de Chris Diamond que igual son 25 centímetros? Por ahí, sí. Enteros en tu pussy y casi enteros en la boca. Sí. Eso significa, estoy haciendo cálculos estadísticos, que tú midiendo 1,32 y te has metido un pene de 25 centímetros, te has metido como un 20% de tu cuerpo. Prácticamente. Y aún así, soy bastante estrecha. Soy profunda, pero estrecha. Pues bueno, muñequita enfadada, lo primero, gracias por venir a hacerme una visita. No, el placer ha sido mío. No, el placer ha sido mío, me he ido aquí como Aristóteles. O sea, he aprendido ciertas cosas y grandes cosas y también pequeñas cosas. El tamaño no importa, pero te metes el pene de Chris Diamond. Sí, pero justamente por eso puede decir que no... No importa, ¿no? Sí. Vale. O sea, no despreciando ningún tipo de pene, simplemente quiero decir que... ¿Tú andabas bien el día siguiente de Chris Diamond? Sí, sí, sí. Jóvenes, estoy dejando ahí su Instagram, estoy dejando ahí sus redes. Yo no me imaginaba que fuese de este tamaño, pero el tamaño no importa. Hoy hemos visto que el tamaño no importa. En todos los sentidos. Exactamente. Aquí tenéis la viva prueba que el tamaño no importa, ¿vale? Y nada, lo dicho, que gracias por venir a verme, a visitarme, por estar aquí en las últimas entrevistas. Y nada, yo te seguiré muy de cerca, ¿eh? Gracias. Porque quiero ver cosas. Muchas cosas. Vale, así que nada. Un placer. Muchas sorpresas, amigo. Muchas sorpresas. Cuidado, cuidado, que guay sorpresas, que no las esperáis. Así que, adiós, adiós. Chao, chao. Chao, chao. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Tío, ya se ha ido. Ha venido desde Alemania hasta aquí. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé. Pero ha venido y ha ido. Y ha venido. Ha ido. Os juro que no me lo imaginaba tan pequeña, ¿eh? Los números no engañan. Las estadísticas tampoco engañan. Gracias por venir, amiga mía. Porque es Mostopapi TV, el negro que te la supe en YouTube. Cuando me ves, tío, piensas que estoy por las nubes. Rollo, pues va la lluvia. Así que Mostopapi, hurra. Tú ven aquí y rapea lo que se te ocurra. ¡Gay! La nueva droga en el chat.